hoy comenzamos con un juego nuevo bueno entre comillas es un juego ya del 2015 yo todavía no lo había trabajado pero para mí es completamente nuevo vamos a estar trabajando con Fallout 4 y vamos a comenzar con un pequeño pequeño tutorial de cómo preparar nuestra copia de Fallout 4 para comenzar a instalarle mod para ello vamos a estar trabajando con dos archivos el Fallout 4 Preference.ini y el Fallout 4 Custom.ini estos dos archivos se encuentran en la carpeta de document My Games Fallout 4 vamos a estar trabajando con Fallout 4 Custom y Fallout 4 Preference.ini con esos dos archivos ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? vamos a estar añadiendo unas líneas en los dos archivos para posteriormente comenzar a instalar mod. Primeramente vamos a trabajar con Fallout 4 Preference vamos a estar trabajando con la sección de Launcher para que se les haga un poquito más fácil de conseguir una vez están en... hacen clic en... dentro del archivo pueden oprimir CTRL F y aquí en esta pantalla escriben la palabra de la sección que están buscando o la línea que están buscando por ejemplo Launcher, ahí nos vamos a estar trabajando, le damos Find Next y aquí lo encontramos si no apareciera podemos darle Up y volver a darle Find Next y él sigue buscando por una vez la tengamos cerramos esta... esa pantallita y aquí en Launcher en donde vamos a estar pegando este código que está aquí, Bien Able 5 Selection Equal 1 vamos a seleccionar, damos Copy y lo pegamos ahí, luego lo guardamos. Una vez tengamos ese archivo terminado vamos a trabajar entonces con el otro, FalloutCustom.ini y vamos a estar pegándole este archivo que está aquí o esta... mejor dicho esta... esta información que está aquí vamos a seleccionarla, le damos copiar, CTRL C y CTRL V para pegar lo guardamos y eso es todo, básicamente lo que tenemos que hacer como primer paso para comenzar a trabajar nuestra copia de Fallout 4 y comenzar a instalar mod. Esto es necesario para que el juego los reconozca y los acepte. Hasta la próxima. ¡Gracias!